¡Ay, don! ¡Ay, don! ¡Ay, don! Sentirá el flow del dembow No podrás comer de ese show Ubícate, prepárate ¡Don! Porque este party empezó Parten del otro blues Y ella apaga la luz ¿Qué es tú? Como el sol, Mayú, DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella Baila tú y la bailo yo Parten del otro blues Y ella apaga la luz ¿Qué es tú? Como el sol, Mayú, DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella Baila tú y la bailo yo Siento lo espacial El beat del fornario y tu facial A mí no te amares más Saca a la perra a pasear Dos tequinas más Prepárate a volar Sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate Otro show, bájate Y si te da calor La blusita, mojate Todo que te moleste De la ropa, quítate Agárrate tú Y báilame como BD Date dos cachas de un blon Y un palo de ron Y pídele al DJ Dame por nariz como el don No aguantarás la sensación Dentro de tus pantalones Serás víctima de adicción Por culpa del reggaetón ¿Qué es tú? Parten del otro blues Y ella apaga la luz ¿Qué es tú? Y se pasa nada Como el sol, Mayú, DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila ella Baila él, la baila tú y la bailo yo Parten del otro blues Y ella apaga la luz Como el sol, Mayú, DJ, no cambia la actitud Sigue sonando esa canción Que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca Explótale la nota y el dembo Voy a tratar en órbita No sigas en tu viaje plástica Chiquita, ¿de dónde sacaste tus galácticas? Tática pa' mover tu cinturita aviónica Martiana, loco, como lubrica tu mecánica Te voy a dar la próxima química Que saca tu rabia Voy a calentar tu área de actividad sísmica Voy a sacar la furia de tu zona volcánica Me vuelvo loco, como lubrica tu mecánica Me vuelvo loco, como lubrica tu mecánica Me vuelvo loco, como lubrica tu mecánica Tu mecánica Me vuelvo loco Me vuelvo loco, como lubrica tu mecánica Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca Explótale la nota y el dembo asota dale Dicen que se vuelve loca cuando Fornari toca Explótale la nota y el dembo asota dale Explótale la nota y el dembo asota dale Siento la espacialta y el dembo asota dale Tu facial mami no te amores más Saca a la perra a pasear Coge aquí la MAC Prepárate a borrar sin estrés Bajando el otro blue Y ya apaga la luz Como el sol mayú DJ no cambie la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella baila él la baila tú y la bailo yo Sancillo Fornari El Rey Don Sentiste la fuerza del prototipo Hacemos un junte para la historia We singing Yandel El Rey Latina Esa fraga que me miran donde me pegan y como me penean mami como regulea por mi si tu estas pa' mi yo pa' ti y te invito a salir porque te quiero decir lo que me vuelve de ti tu se me vuelve a darlo como esta caina el duelo y esa fragancia que te vuelo nena muertito en suelo en suelo te invito a un duelo si no pa' el suelo nadie es mejor que tu urtro Yo se los diguen Yo se los dije Pupupupupupupupu Y acá arriba muchos de ustedes no se ven ¡Oye bebe! El duelo de la historia ¡Uy! El Rey ¡Los masqueros! Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Mami, vos que cortes, me vuelves loco su porte Te aseguro que hace deporte, tu belleza la combina con el fronte Tienes que baila como mi aruña debajo del congore Ahora el amor con ella es un sueño, perfecto diseño Pégale el pósforo al leño, enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo se lo sigue Tan poca luz Nadie es como tú A poca luz Tú sabes Perreo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Suelta Hace tiempo que quería decirte lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Den-doh D-doh A ella le encanta como le da goy led-doh Den-doh D-doh Bailando sexy le doy Den-doh A ella le encanta como le da goy led-doh Den-doh 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 Y ahora pienso bailar a ver de rapita, yo tengo la crema pa' tu piquita. Fonny, que no to' fonny, repartiendo belleza en el lobby. El novio tuyo, tú sabes que es un pony, yo soy el caballo de Troya, el que controla el rojo. Bailando sexy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, bailando sexy, le doy. Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, Dembo, tanto fronte y viste, yo te llamé y te vendiste, por la mía corriste. Te fui a buscar y tú te fuiste, por mí te derriste, ahora me llamo pa' que le hiciste. Aquí no hay que ser, te reemplazo, déme un abrazo, un cobazo, hágame pedazo, puro pa' que gane el caso, ya no to' dando bandazos, quiero un pullazo. Yo te llamé y te vendiste, por la mía corriste, te fui a buscar y tú te fuiste, por mí te derriste, ahora me llamo pa' que le hiciste. Bailando sexy, le doy, Dembo, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, Dembo, bailando sexy, le doy, Dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, Dembo, Dembo. Sigue, eh. Don't say what? No digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada Lento Si tú me sigues, yo te sigo Vamos a hacerlo Y si me pides que termine Vamos allá Si quieres, ¿qué vas a hacer? Te inquieta el calor Si quieres sexo y alcohol también Yo no quiero hacerte esperar otra vez Siento tu sudor Ve al grano y vamos a hacerlo Si tú me sigues, yo te sigo Vamos a hacerlo Y si me pides que termine Vamos allá Yo no quiero parar, solo báilame Solo quiero estar tocándote Solo báilame Y ya vamos a hacerlo Quiero que pongas tus manos sobre mí Y me mires directamente a los ojos y me digas Vamos allá Tu cuerpo ahora me dice que sí Tu mente está cundida en éxtasis Comienzas a agarrarte fuerte a mí En pocas horas puedo verte sobre mí Ella mueve el cuerpo lento como nadie Me seduce y me controla como nadie De copa en copa y paso a paso al día Bebiéndome tu cuerpo me quiero morir Viajando por tu ropa puedo descubrir Por cuánto tiempo tú vas a querer seguir Estamos a un nivel que no puedo resistir Vamos a hacerlo Ven, dime que sí Ven, dime que sí